Durante más de tres horas, la defensa del exsenador por Espaiat estuvo presentando las pruebas documentales leídas por la Secretaría del Tribunal. Por la SACDA demostramos que en un caso, el acueducto de la línea noroeste, nos opusimos, votamos en contra de ese proyecto por razón que entendíamos que no debía en ese momento aprobarse, no por el contenido, sino por la forma. De su lado, el Ministerio Público restó importancia a estas pruebas, calificándolas de simples documentos públicos. Esto no podría llamarse pruebas, ya que todos los documentos que ha presentado son documentos públicos de las sesiones del Senado, del Congreso de la República, en el que simplemente se evidencia el proceso en el Senado para aprobación de distintas iniciativas legislativas, préstamos, leyes y demás. O sea que, en definitiva, eso no ha aportado absolutamente nada. Este juicio de fondo lleva ya siete meses y aún no se vislumbra una fecha para que las partes presenten conclusiones. Alrededor de la una de la tarde, el Tribunal ordenó un receso para continuar este martes a las nueve de la mañana. Guillermo García, Informativos, Teleantillas.